Cuenta, la cosa saca Tú y tú, debes de aprender Tú y tú, debí cada cuatro Y sí, mi voz y talla Cuenta, la cosa saca Tú y tú, debes de aprender Tú y tú, debí cada cuatro Y sí, mi voz y talla Tengo cuenta las cosas atrás Tú y tú, debes de aprender Tú y tú, debes de aprender Sí, sí, y por guitarra Tengo cuenta las cosas atrás Tú y tú, debes de aprender Tú y tú, debes de aprender Sí, sí, y por guitarra Tengo cuenta las cosas atrás Tú y tú, debes de aprender Tú y tú, debes de aprender Sí, sí, y por guitarra Tengo cuenta las cosas atrás Tú y tú, debes de aprender Sí, sí, y por guitarra Tengo cuenta las cosas atrás ¡Suscríbete al canal!